Buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida a la Masterclass Análisis Preoperativo para la Carta del Restaurante, organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres, a través de la Unidad de Educación Continua. Mi nombre es Carla Bento, coordinadora académica de Educación Continua y en nombre de nuestra decana, la doctora Amibel Sánchez de Walter, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Para ello, contamos con la presencia de Rodrigo Riquelme, investigador, contador público y auditor, consultora en gestión gastronómica, magíster en educación superior, menciona en docencia universitaria. Además, cuenta con un posgrado en normas internacionales de información financiera y certificación en food management. Él tiene más de 20 años de experiencia en educación superior, capacitaciones y asesorías en empresas públicas y privadas. Es autor de los libros Gastronomía Rentable, Renew Management para Restaurantes, Ingeniería del Menú y Reingeniería del Menú. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias también a la Universidad San Martín de Porres por esta invitación. Agradezco también a las personas que están conectadas y bueno, vamos a comenzar. Un poquito antes de avanzar con esto, aparte de los libros que se han mencionado, les quería comentar también que soy director también de una revista que se llama Gastorama. Esta revista es gratuita, sale cada dos meses y además fue también premiada por el Wurman World Cook Award el año 2020. Esta revista nace en plena pandemia y fue una especie de ayuda especialmente al área gastronómica que era la que estaba más afectada obviamente en esa época y con varios colegas, amigos, ya esta revista se ha ido internacionalizando y tenemos diversos aportes desde México, Argentina, España, etcétera. ¿Ya? Y ahí lo invito a que también visiten la página porque en esta página gastronomiarentable.com van a poder encontrar la revista y los libros que se han mencionado anteriormente. Bueno, el tema que vamos a ver trata de una problemática que existe en este momento. Por ejemplo, la mayoría de los restaurantes que se inician, inician actividades cuando parten desde cero, por lo menos la mitad de los restaurantes cierran en el primer año. ¿Ya? Y obviamente cierran porque hay falencias, por ejemplo, en herramientas de gestión. Estamos en un país netamente gastronómico donde ya está claro que la gastronomía tiene su posición y lo que falta ahora es profesionalizar el área. ¿Ok? Entonces ya no basta solamente cocinar rico. Ahora tenemos que ver el tema de cómo gestionamos, cómo controlamos los costos. Lo que vamos a hablar hoy día tiene relación con la famosa ingeniería de menú. Entonces son varias falencias que se están presentando y es por eso que ocurre esto de que la mitad por lo menos de los restaurantes cierran en el primer año. Ahora, muchos tienen la necesidad de tener un negocio rentable y obviamente priorizan el dinero, el flujo de caja antes que el servicio. Ese también es otro problema que se está generando. Generalmente siempre nos quejamos del servicio, de la atención, que de repente es muy lenta, que de repente tienen equivocaciones en algunas en algunas entregas de plato, que incluso hasta se demoran en entregarme la cuenta, por ejemplo. Entonces falta ver todo ese tema también. Existen capacitaciones también al personal de servicio. Y bueno, también el tema socioambiental como la sostenibilidad. También de repente muchos consideran que ser sostenible tiene un costo adicional. ¿Ya? Y bueno, no solamente es así. Podemos buscar otros medios para poder sacarle provecho a eso. ¿Ya? Y bueno, y otra problemática que se presenta es que muchos restaurantes y afines, digo afines porque no solamente son restaurantes, estamos hablando de bares, tabernas, etcétera, cafeterías, por ejemplo, no conocen las herramientas de la ingeniería del menú. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver hoy día trata de una herramienta que yo he creado después de haber investigado todo este tema de la ingeniería del menú. Va a ser una herramienta que nos va a servir para evaluar la carta antes de lanzarla al público. ¿Ok? De todas las herramientas que existen hasta el momento, todas solamente tratan de cuando ya el restaurante está funcionando. Pero esta herramienta que yo les voy a presentar y les voy a compartir, trata especialmente sobre eso, evaluar antes de lanzarla al público. Entonces es una gran ventaja tener esa información previamente. Para poder dar pie a eso, vamos a hablar un poquito rápidamente qué es la ingeniería del menú. Bueno, la ingeniería del menú, como dice acá, son herramientas. Fíjense que estoy hablando en plural, ¿Ya? Que también ahí hay otro detalle que muchos hablan de una única herramienta. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas herramientas que nos van a permitir evaluar la carta. ¿Ya? Es analizar los platos y bebidas que tenemos dentro de nuestra oferta gastronómica. Analizarla en varios aspectos, ¿Ya? Vamos también con la ingeniería del menú, determinar si me conviene a veces mantener estos platos o si es hora de hacer algún cambio. La recomendación, por ejemplo, es que la carta, tenemos que evaluarla, renovarla por lo menos unas cuatro veces en el año, ¿Ya? Me ha tocado ver restaurantes que llevan tres, cuatro años con la misma carta. Sabemos que hay ingredientes que a veces no son de temporada, entonces tenemos que aprovechar de hacer esos cambios. ¿Qué otra cosa nos va a servir la ingeniería del menú? Bueno, nos va a permitir evaluar los precios, el diseño de la carta, el contenido que tiene y obviamente realizar estas mejoras. Porque si yo no analizo mi carta, voy a tener de repente platos que vendo mucho, pero no me están dejando margen o rentabilidad. De repente tengo unos platos que están en un lugar que no es visible y son los mejores que yo debo tener evaluado y no están teniendo rotación, por ejemplo. Entonces tenemos que darle esa mirada a la carta y esta evaluación la recomiendo hacerla en forma mensual, ¿Ya? Y por último, para comentar que el ingeniería del menú nos va a permitir, como dice acá, optimizar la oferta gastronómica en términos de las preferencias de los clientes, porque obviamente la carta o la oferta gastronómica está pensada en ellos, ¿Cierto? Hay evolución también y hay nuevas demandas, especialmente como comenté cuando hay cambio de temporada, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos va a permitir entender por ahora la ingeniería del menú. ¿Qué preguntas vamos a resolver con la ingeniería del menú? Bueno, por ejemplo, qué platos y bebidas debo mantener y cuáles debo eliminar, ¿Ya? Como les comentaba, si yo hago esta evaluación en forma mensual, que es la recomendación, vamos a poder determinar qué platos debo mantener y qué bebida. Ahora, siempre se recomienda hacer toda esta evaluación por familia o categoría, es decir, voy a analizar todos mis platos de entrada, termino, hago mis platos de fondo, de ahí paso a los postres, bebida, etcétera, etcétera. No podemos mezclar todas las categorías hoy, porque estaríamos siendo injustos, de repente, de una categoría con otra. Por decirle un ejemplo, vamos a evaluar el tiempo que nos demoramos en preparar algún tipo de plato, y obviamente una entrada puede ser mucho más rápida que preparar un plato de fondo, por ejemplo. Por eso tienen que estar separadas las categorías, ¿Ya? ¿A cuáles platos podemos aumentar de precio y a cuáles no? Ese también es un tema que a veces mucho, tienen un poco de miedo de cambiar los precios, y también cuando lo cambian, lo cambian para todos, por ejemplo. No, puede ser que alguno necesite cambiarle por ahora, y otro, bueno, será en otro momento. Si es necesario también bajar algunos costos de plato y bebida, ¿Ya? También tenemos que ver la opción que de repente se me han encarecido algunos, algunas preparaciones, entonces, bueno, tenemos que ver, puede ser, como decía, no son producto de temporada, se hacen más escaso, por eso cuesta conseguirlo, y es más costoso, o simplemente que el proveedor que me está abasteciendo de estos ingredientes, me está cobrando de más. Entonces, buscar otra opción con otros proveedores. Si es tiempo de cambiar el diseño y la distribución de la carta. Por ejemplo, muchos cuando parten por primera vez con su carta, tienen un formato, producto, nunca han hecho evaluación de su carta, y al hacerla, nos va a dar la respuesta de que tenemos que mover estos platos, distribuirlos de otra manera. También ver temas de colores, por ejemplo, porque la ingeniería de menú no es solamente ver la carta y ver temas de número, sino que también ver temas de diseño. De repente yo tengo una cafetería, y el diseño de la carta son colores que no van acorde, por ejemplo, al tipo de negocio. Entonces, cosas como esos detalles, que de repente pueden parecer muy insignificantes, a veces son cruciales, ¿ya? Y ya lo había adelantado la respuesta, cada cuánto tiempo tendríamos que renovar la carta, ¿ya? Mi recomendación, como dije, es al término de cada temporada. Pero atención, cuando yo digo renovar, yo no estoy diciendo que partimos de cero. Es decir, aquellos platos que vamos a evaluar y quedan con un mayor puntaje, obviamente los vamos a mantener. Aquellos que quedaron con un puntaje menor son los que tenemos que darle esa modificación y simplemente ver, no me conviene por ahora, renuevo mi carta, cambio esos platos, y así les vamos dando frescura a esta oferta gastronómica. A ver, esta es la parte que les quería comentar, ya había adelantado. Hoy en día, muchos, cuando se habla de ingeniería de menú, solamente hablan de este formato. Hablan de el producto estrella, el producto vaca, el rompecabezas y el perro, ¿ya? Donde, si observamos, se están analizando dos variables, la popularidad y la rentabilidad. De mayor a menor popularidad y de mayor a menor rentabilidad. Pero esta es la herramienta que se creó por la BSG en el año 82, pero esos son los nombres que se usan para un negocio genérico. La propuesta también es usar otros nombres, porque si yo les digo, este es un plato perro, puede que muchos no lo entiendan el concepto. Entonces, también es darle otro nombre acorde a nuestra área gastronómica para que tenga más sentido, ¿ya? Ahora, como les decía, esta es la herramienta que todo el mundo conoce, pero haciendo un estudio, un análisis, una investigación, he descubierto que existen muchas herramientas. Está la matriz BSG, que es este iceberg que estamos viendo, donde lo único que se ve es esa herramienta. Ya muchos están hablando también de ingeniería de precios, o los principios de OVMES que se conocen, pero hay una serie de otras herramientas que también nos van a servir para evaluar la carta. No porque sea la más conocida, es la más importante. Para poder comentar así rápidamente, vamos a tener otras matrices. Matriz de Pavesic, matriz de Miller, matriz de UMAN, etcétera, etcétera. Todas estas matrices analizan distintas variables. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a pasar? Por ejemplo, en la matriz BSG nos va a decir que hay un plato que es tan negativo, que tendríamos que sacarlo, pero si yo analizo, por ejemplo, con Pavesic o UMAN o Miller, puede que me diga totalmente lo contrario. Entonces, ¿vamos a tener conflicto entre las matrices? Por supuesto. Pero la respuesta final, ¿dónde la tomamos? Un análisis multicriterio. Esta es la respuesta que nos da, después de haber hecho una matriz con todas las matrices, y evaluar por puntaje, y acá tenemos la respuesta final. La propuesta que yo les quiero plantear hoy día, que es el tema que vamos a ver, es un análisis preoperativo de la carta, que lo he utilizado como APC. Es decir, vamos a evaluar la gestión en términos de tres variables. El costo variable unitario, ya voy a explicar cada uno de ellos, el margen de contribución unitario, y el costo de la mano de obra. Con estas tres variables vamos a evaluar nuestra carta antes de iniciar la actividad. Ahora, esta herramienta no solamente me va a servir antes de iniciar actividades, también me puede servir cuando ya el restaurante está funcionando. También me va a servir como parte de esta familia de herramientas que les decía. Pero como ya había comentado, toda esta herramienta evalúan cuando el restaurante ya está funcionando. La propuesta que les comento es antes de, ¿ya? Y también cuando quiero incorporar nuevas preparaciones a la carta. Porque también, como estábamos diciendo, yo tengo que ir agregando, evaluando nuevas preparaciones, entonces también la podríamos evaluar. ¿Cuál es el marco teórico de todo esto? Bueno, la ingeniería menú, ya venía diciendo, es una serie de herramientas que nos van a permitir evaluar la carta del restaurante y, obviamente, tomar las mejores decisiones de nuestra oferta gastronómica. Miren, acá tenemos todos los autores que en el tiempo, desde los años 80 a la fecha, han ido aportando a todas las herramientas que se le conoce como la ingeniería al menú. Y mi propuesta es esta. Miren, les decía, necesitamos tres variables. El costo variable unitario, que es simplemente el costo de cada receta, ¿ya? Cada receta estándar. Recordemos que la receta estándar es un instrumento importantísimo dentro de los restaurantes, que todo restaurante debe tener, ¿ya? No podemos tener nuestra receta así, que la hago al ojo, o que el cocinero, el chef, la hace así a su manera. Esto tiene que estar escrito, tiene que estar actualizado, con los precios del mercado, los gramajes, etcétera, ¿ya? Entonces, este es el primer dato que todo restaurante, obviamente, debe tener. El segundo dato que necesitamos es el margen de contribución unitario. ¿Y cómo se obtiene el margen de contribución unitario? Al valor de venta, simplemente le restamos este costo variable, ¿vale? Y el tercer dato que necesitamos es el costo de la mano de obra, pero que lo vamos a expresar en minutos, que tardamos en preparar cada plato bebida, ¿ya? Incluso podríamos medirlo desde la mise en place. Entonces, tenemos que cronometrar el tiempo, hacer un estimado cuánto me demoro en cada una de esas preparaciones. Si ustedes observan, estos tres datos, yo los tengo sin necesidad de saber cuánto voy a vender. Si voy a iniciar por primera vez, obviamente no sé cómo se va a comportar la venta de mis platos. Por lo tanto, estos datos de arranque yo los puedo tener. Entonces, fíjense qué combinaciones se nos pueden presentar con estas tres variables. Por ejemplo, vamos a tener el superestrella. ¿Por qué es el superestrella? El mejor de todo, porque fíjense, tengo que al preparar este plato, tiene un costo bajo, me deja un alto margen y el tiempo que me demoro en prepararlo también es corto, es pequeño el tiempo. Entonces, esta es la mejor combinación que puedo tener. Después tenemos uno que se llama estrella, que fíjense, el costo también es bajo, el margen me deja un alto margen, pero sí me demoro también harto en prepararlo. Y así vamos a tener una serie de ocho combinaciones, llegando al último, que es el peor de todo, que le he puesto nombre fatal. ¿Y por qué es fatal? Porque fíjense, en contraposición al superestrella, miren, tiene un costo muy alto, me deja poco margen y me demoro mucho en prepararlo. Si yo ya sé que voy a tener este tipo de preparaciones, obviamente no me conviene lanzarlo en mi carta. Tendré que ver qué puedo hacer para mejorar el costo, mejorar tiempos de cocción, etcétera, etcétera. Y ver cómo puedo mejorar también su margen. Entonces, estas son las ocho combinaciones que se nos van a presentar con estas tres variables. Entonces, el cuadro queda de esta manera. Se han usado los típicos colores como un semáforo, donde el superestrella, estrella y económico van a ser catalogados como los productos buenos. Los que van a estar en un color amarillo son el producto intermedio, que van a ser el aceptable y laborioso. Pero ya los productos malos van a ser el que está catalogado como costoso, perdedor y fatal. ¿Ok? Entonces, para poder entender esto, les voy a mostrar un caso resuelto para que vayamos viendo cómo cómo se genera esto. Acá tenemos un ejemplo donde tengo catorce platos de fondo, ¿ya? Como les comentaba, este análisis también se hace por familia o categoría. Tengo el valor de venta, es decir, el el es el precio de venta sin el IGB, ¿ya? Esto es sin IGB, para que quede claro, porque el IGB no forma parte del análisis, ¿listo? Tengo el costo variable que decíamos que es el costeo de la receta y, como dije, la resta de ambos me da el margen. Y, por último, tengo los minutos de preparación, ¿ya? Repito, estamos hablando de solamente platos de fondo. Entonces, ¿cómo funciona esta metodología? Lo primero que vamos a hacer es sacar promedios, promedio de costos, o sea, sumamos todo y sacamos el promedio entre catorce, sacamos el promedio de los márgenes y sacamos también el promedio de minutos, ¿listo? Y con eso vamos a evaluar estas mismas tres variables. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el costo es bajo? Porque si el promedio es siete punto noventa y tres soles y me costó preparar los seis soles, entonces este costo está por debajo de siete noventa y tres, por eso es bajo. El segundo es doce soles, está por sobre siete noventa y tres, por eso tiene un costo alto. Y así con cada una de estas variables, lo mismo vamos a analizar con el margen y lo mismo con los minutos, ¿ok? Y aquí tendríamos la clasificación. Entonces, fíjense, yo, mi carta, quiero tener catorce platos de fondo y ya me doy cuenta que tres de ellos, que sería el plato dos, el plato diez y el plato doce, están catalogados como malos platos. No me convendría lanzar estos platos porque ya sé que de un comienzo, por ejemplo, el plato dos, su costo es muy alto, me deja un bajo margen, porque miren, es dieciocho, promedio debe ser dieciocho treinta y seis, y me demoro más del promedio en minutos que el resto de los platos. Si se dan cuenta acá, cada plato compite uno con otro, como están todos en la misma categoría, eso es lo que está sucediendo acá. Lo mismo nos va a pasar con el plato diez y el plato doce. Tengo platos que son muy importantes como el plato uno, que es súper estrella, plato seis, etcétera, y otros que están en color amarillo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Yo igual quiero, tengo en mi mente que los catorce platos igual estén en la carta. Bueno, entonces podemos tratar de mejorar estos tres platos que están en rojo. Entonces, miren, nuestra primera escenario y la primera medida que podemos tener es tratar de reducir el costo variable, el costo de las recetas. Fíjense, el plato dos estaba en doce, se buscó por todos los medios y bajamos a nueve. El plato diez lo teníamos a trece, lo hemos bajado a nueve, perdón, el plato diez, claro, y el plato doce estaba en nueve, bajamos dos soles. Pero fíjense lo que ocurre acá. El hecho que yo he cambiado los costos también me da un nuevo promedio de costo, ¿ya? Y también me da un nuevo promedio de margen, porque acuérdense que el margen es valor de venta menos costo variable. Y fíjense lo que ha ocurrido. De la situación inicial, que yo tenía tres platos en rojo, ahora solamente tengo dos, ¿ya? Entonces, ahí tengo que ver si igual insisto en enviar estos dos platos igual a la carta, ya haber hecho esos cambios, ¿ya? ¿Cuál es la otra opción que tengo? Ese es el primer escenario, reducir costo, ¿cierto? Podemos tener otra opción, aumentar el valor de venta, manteniendo el mismo costo que tenía anteriormente. Puede ser de que no pueda bajar costo, pero vamos a ver si podemos aumentar un poco, uno o dos soles más, el valor de venta, por ejemplo. Y aquí, repito, siempre tomando en cuenta la situación original. Nuevamente tengo dos platos que están en color rojo, ¿ya? Nuevamente hemos obtenido nuevos márgenes, ¿cierto? Porque como aumentó el valor de venta, restándole el costo, salen nuevos márgenes, se promedia todo esto nuevamente, y nuevamente está, curiosamente, los mismos platos que ya veníamos con la situación inicial, siguen estando dos de los tres malos, ¿ya? ¿Cuál es un tercer escenario? Una combinación de ambas, es decir, bajar el costo y aumentar el valor de venta. Podríamos hacer eso también. Pero fíjense que nuevamente nos pasa que tenemos dos platos en rojo. Entonces, ya me está dando una respuesta de que esos platos no los debo tener en mi carta. Me quedo con los que están en color verde y obviamente amarillo, que es un término intermedio, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo elimino estos tres platos, o sea, eran dos acá, pero inicialmente eran tres, con el plato doce, y me quedo solamente con los platos anteriores. Fíjense que todos me quedan en color verde y amarillo. Entonces, esa es la respuesta que me está dando esta metodología, donde puedo, de un comienzo ya, si sé que van a estar en rojo, si los trato de mejorar, vuelvo a hacer un nuevo análisis y sigue estando en rojo, partamos por lo sano, cortemos por lo sano, eliminemos estos platos, ¿ya? Fíjense que podría haber otro escenario que podría ser los minutos, pero en ese sentido no quise hacer ese escenario, porque acá estamos asumiendo que los tiempos de preparación de cocción pueden ser ya establecidos, es decir, yo no puedo tratar de adelantar tiempo con algunas preparaciones, entonces solamente me he movido entre estos tres variables. Igual podría quedar alguien que es cocinero, que tenga más experiencia que yo, en ver cómo podría, por ejemplo, agilizar alguno de los tiempos y podría presentarse otro escenario. ¿Qué va a pasar? Una vez que ya tengo claro mis platos que voy a seleccionar, que ya hice ese filtro, es decir, todos los platos que están en verde y amarillo, voy a tener que ver cómo voy a crear mi carta ahora. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una carta de una sola hoja, la recomendación es ubicarlo en este sector. Obviamente vamos a hablar solamente de los platos que están en verde y amarillo, porque los rojos no deberíamos tener en nuestra carta, ¿ya? Entonces, el patrón de lectura está demostrado después de hacer un experimento a cientos de personas, que a uno le entregan una hoja de una sola hoja, siempre mira acá al centro, sube la vista y después baja. Entonces, siguiendo ese patrón, tendríamos que en este sector, casi la mitad de la página, poner todos estos platos que quedaron en color verde, que era el superestrella, el estrella y el económico. Y en la sector bajo, ya los que están como un color intermedio, que era el color amarillo, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo una carta, un díptico? Ese es el patrón de lectura que se ha demostrado también después de cientos de experimentos a personas. También, ¿dónde tendríamos que ubicar los platos? Toda esta franja superior, todos los productos que quedaron en color verde, igual que acá abajo, porque la vista para en las esquinas, ¿sí? Y ya el resto sería el color amarillo, ¿ya? Esos platos que quedaron catalogados como productos intermedios. Fíjense, como les comentaba, no estoy anotando o poniendo los color rojos, porque obviamente no tendríamos que tener productos catalogados malos, ¿cierto? Y por último, si tengo un tríptico, que es una carta ideal, por ejemplo, para cafeterías, para mesas más pequeñas, porque podemos doblar esta carta, más o menos este sería el patrón de la vista y cómo tendríamos que ubicar los platos, ¿ya? Tanto los catalogados como buenos, como los catalogados intermedios. Quiero ahora pasar al Excel, ahora les quiero compartir esta pantalla, denme un segundo, para mostrar cómo la herramienta, así como ya vimos, con un ejemplo, pasamos ahora acá. Ya, ahí se está viendo, ya, ahora sí. Fíjense, voy a hacer el análisis APC, análisis preoperativo de la carta, donde tengo la propuesta de 23 hamburguesas, ¿ya? Nuevamente estoy hablando de una sola categoría. Tengo el costo de todas estas hamburguesas, que ya costé mi receta, tengo, fíjense, el precio de venta, que no es lo mismo que valor de venta, decíamos que el precio de venta es el precio final que está en la carta. Y tengo los tiempos de preparación. Entonces, acá lo que vamos a hacer, necesito el margen, y para el margen, ¿qué tengo que hacer? Al valor de venta, restarle el costo unitario. Entonces, vamos a quitarle primero el IGB. ¿Cómo le quitamos el IGB? Sabemos que acá en Perú el IGB es el 18%, entonces lo dividimos entre 1.18, ¿ya? Y solamente lo hacemos con el primero, porque ya el resto es copiar la fórmula hasta abajo. ¿Cómo sacamos el margen? Entonces, aplicamos la formulita, que dice valor de venta, menos el costo unitario. Y ahí está el margen. Y listo. Y necesitamos estas tres variables, que ya dijimos que es el costo unitario, el margen de contribución y el tiempo de preparación. Entonces, vamos a sacar promedio. Aplicamos la fórmula que se llama promedio. De aquí hasta acá. Cerramos paréntesis. Y ya tengo el promedio de costo. Hago lo mismo con el margen. Promedio. Del primero al último. Y el tiempo de preparación. Voy a copiar la fórmula hacia la derecha. Listo. Y ahora solamente tengo que llenar si es alto o bajo. También podemos usar acá una fórmula. Que es si este valor es mayor o igual al promedio. Y lo vamos a fijar porque lo vamos a usar varias veces. Punto y coma. Que me diga que esto es alto. Un costo alto. Vamos a ponerle el marayuzco de la primera. ¿Ya? Y si no, que me diga que es bajo. Ahí está. Entonces, veamos si está correcta la fórmula. Tiene 9.83 y esto es 10.42. Entonces, es un costo bajo. Está correcto. Por ejemplo, la 4 es un costo alto. Tiene 11.22 versus 10.42 alto. Ok. Está correcta la fórmula. Y lo mismo tendríamos que hacer con margen y el tiempo. Entonces, le decimos si este valor es mayor o igual al promedio. Este 4 lo fijamos. Le decimos que nos diga que es alto. Y si no, punto y coma, bajo. Cerramos paréntesis. Y hacemos lo mismo. Copiamos la fórmula hacia abajo. Y con el tiempo, la misma fórmula. Si este tiempo es mayor o igual a 20.57. Fijamos F4. Entonces, le decimos que nos diga que es un costo alto de mano de obra. Que está espeso de un minuto. Y si no, que es bajo. Ahí está. Y listo. Ahí está todo. Entonces, para hacer la clasificación, que a medida todo esto, también hay una fórmula. Es muy larga. Por tema de tiempo no la vamos a hacer ahora. Pero vamos a ir viendo. Aprochamos de ver rápidamente. Por ejemplo, si es todo bajo, este sería económico. Nuevamente, los tres son bajos, también es económico. Bajo, alto, bajo. Fíjense, es súper estrella. alto, 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 bajo. Este es aceptable. Y así con cada uno. Los tres son bajos, sería económico nuevamente. Bajo, bajo, alto. Nos queda laborioso. Fíjense, tiene más tiempo de preparación. Bajo, alto, alto. Esto es estrella. Y así terminamos cada uno de ellos, ¿ya? Bajo, bajo, alto. Nos quedamos en laborioso. Bajo, bajo, bajo. Es es económico. Alto, alto, bajo. Es aceptable. Alto, bajo, bajo. Este es perdedor. ¿Ya? Eh, todos bajos nuevamente, sería económico. Alto, bajo, alto. Este es fatal, ¿Sí? Es el peor de todos. Bajo, 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 alto, alto. Ese es laborioso. Nuevamente, laborioso. Laborioso. Bajo, alto, bajo. Súper estrella. Bajo, bajo, alto. Es laborioso. Alto, alto y bajo. Es aceptable. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Y aquí a poquito. Los todos son altos. Este es costoso. Miren, a pausar también un costoso por ahí. Alto, alto, bajo. Es aceptable. Y nuevamente alto, 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 costoso. También hay una fórmula para ponerle color a todo esto. Por ejemplo, lo que son económicos, superestrella y estrella van a estar en color verde. Vamos a poner acá. A ver si no se me pasó uno. Aceptable y laborioso van a estar en amarillo. ¿Ya? Y acá también faltó este. El económico era verde. ¿Ya? Y perdedor fatal y costoso en rojo. Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos una primera visión de cómo será nuestra carta. Obviamente, la recomendación es que tratemos de mejorar estos tipos de preparaciones en términos de costo, en términos de margen, de valor de venta o precio de venta, para poder cambiar de categoría. ¿Ya? Entonces, con eso, llego ahí. Retorno ahora a la presentación. Un segundo. Y nos vamos a la PPT. Este estamos acá. Listo. Y ahora, vamos a hablar de la otra herramienta, que es la más conocida, obviamente, para poder hacer un paralelo. Es decir, ya el restaurante empezó a funcionar. Pongamos el caso de la hamburguesa que estábamos viendo. Y acá están los nombres que se propone usar. Es decir, estrella se mantiene porque se entiende que estrella es el mejor. Popular. Vamos a llamarle popular porque, fíjense, tiene alta popularidad y baja rentabilidad. ¿Ya? Este es el que se conoce como vaca lechera o le llaman caballos batallas. No le vamos a llamar así. Esa es la propuesta. Llamémosle un nombre acorde al área para que se tenga más sentido. ¿Ya? Y el de acá, por ejemplo, es el impopular. Es decir, su popularidad es baja, pero su rentabilidad es alta. Entonces, llamémosle impopular, que es lo contrario de popular. ¿Cierto? Baja popularidad. Este es el que en la matriz original se le conoce como rompecabezas. Y por último, tenemos el perdedor porque su popularidad es baja y su rentabilidad también es baja. ¿Cierto? Este es el que se conoce en la matriz original como el producto perro. No le vamos a llamar, este es un plato perro, no tiene sentido. Llamémosle con nombre más acorde. Entonces, para poder entender esta matriz, también es muy simple. Esta matriz fue creada por Michael Cazabana y Donald Smith del año 82. También se le conoce como la psicología del menú. Y, como ya vieron, analiza dos variables. La popularidad y la rentabilidad. La popularidad va a estar en función de, mientras más venda, más popular es, por supuesto. ¿Cierto? Y la rentabilidad se refiere al margen. ¿Qué datos necesito para hacer este análisis? Bueno, necesito, como ya venía diciendo, todas estas herramientas se usan por familia. No podemos mezclarla. Voy a analizar mis entradas, mis fondos, mis postres, mis bebidas, mis piqueos, etc. Todo separado. De ahí necesitamos los valores de venta. Fíjense que también estamos hablando de valor de venta y no precio de venta. Es decir, sin el IGB. Necesitamos saber las cantidades vendidas. Ven, acá ya el restaurante está funcionando. ¿Cuánto se ha vendido? La recomendación, como le dije, es llevarlo mensual. Y, por último, el costo variable, o sea, el costeo de la receta. Y con eso podemos hacer la evaluación. Decíamos que se necesitan dos variables, popularidad y rentabilidad. La popularidad, los autores dijeron, es el 100% entre los números de platos que ofrezco de esa gama o ítems o familia. ¿Vale? O sea, para que entendamos. Si yo, por ejemplo, tengo 8 platos de entrada, para que lo vayamos entendiendo. Yo espero que cada plato me produzca, me genere 12.50% de las ventas que se vendan en ese promedio. ¿Y cómo sacamos eso? 100, ¿se acuerdan? Decíamos 100% entre los 8, me da 12.50. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasó? Estos autores, con el tiempo, esta herramienta, se dieron cuenta que era muy exigente considerar el 100%. ¿Ya? Porque, de partida, estamos asumiendo como que mi restaurante está todos los días abierto, todos los días está lleno de público y sabemos que la realidad no es así. Entonces, este 100% lo bajaron a un 70%. Y se usa generalmente 70%. Entonces, fíjense, en el ejemplo decíamos, yo tengo 8 platos de entrada, entonces ahora sería 70 entre 8. ¿Qué porcentaje le exijo ahora que se venda en promedio cada entrada, en el ejemplo? 8.75%. ¿Ya? Ya no es tan exigente como el anterior, que era 12.50. ¿Ya? Otros que están usando 80%, porque lo consideran como el diagrama de Pareto, el famoso 80-20. Entonces, han decidido usar 80. Buscando, investigando, como les dije, ha quedado más usado el 70%. Y, por otro lado, tenemos la rentabilidad, que ya lo habíamos visto en la matriz que yo les mostré, el APC, que el margen de contribución es restar el valor de venta con el costo variable unitario. Se saca un promedio y se utiliza lo mismo para decir si es alto o bajo. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a tener 4 tipos de categoría. El estrella es aquel que tiene la popularidad alta y la rentabilidad alta. Es un plato, como dice acá, se vende con mucha facilidad y me deja un gran margen. Yo no tengo que hacerle nada a este plato. Debo mantenerlo tal cual como lo vengo haciendo. Es un plato que a la gente le gusta y lo mejor de todo es que me deja alto margen. ¿Ya? Debo estar vigilante siempre de su estándar de calidad y, obviamente, ubicarlo en lugares visibles de la carta. ¿Ya? Para que la gente siempre lo vea y siempre me lo pida. ¿Ya? El plato popular. Fíjense, ¿por qué es popular? Porque solamente su popularidad es alta y la rentabilidad es baja. ¿Ya? Este es el que se conoce como caballo de batalla, vaca lechera. Les recomiendo no usar esos nombres. ¿Ya? Dice, es un plato que se vende bien, pero el problema es que me deja poco margen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver temas de costo. Ahora, ¿qué también pasa? Por ejemplo, para las cevicherías, el ceviche es un plato popular. Se vende mucho, pero no le deja mucho margen. Entonces, simplemente ese plato no tenemos que ponerlo en lugares visibles de la carta. Porque ya todo el mundo sabe que en una cevichería voy a encontrar ceviche. Hay distintos tipos de preparaciones de ceviche, por supuesto. Pero la recomendación acá es ponerlo en lugares menos atractivos de la carta para que así le demos pie a otros platos que se puedan vender mejor. ¿Ya? Que tengan esa otra forma de poder venderlo. Y por último, podemos mejorar temas de costo para que tengamos más margen, revisar el precio de venta, etc. La tercera categoría es el llamado impopular, que se conoce como rompecabezas, le llaman niño problema, signo de interrogación también le llaman. Simplemente llamémosle impopular. La popularidad baja, pero su rentabilidad es alta. Eso es lo bueno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es promocionarlo más, ¿cierto? Para que pueda mejorar la popularidad y se pueda transformar en estrella. ¿Ven? Promocionarlo mucho más. Mejorar la ubicación en la carta. Puede ser que, ¿por qué lo vendo poco? Porque está en un lugar menos visible, ¿cierto? Capacitar a los mozos a que promocionen estos platos. Entonces, ahí es donde venía lo que yo comentaba. Que tenemos que capacitar a los mozos porque ellos son los que nos van a generar la venta. ¿Ya? Muchos realmente no lo hacen. Capacitan al personal de cocina, que me parece bien. No hace técnicas de corte, de cocción, preparación, etc. Pero la atención al público es lo más importante. ¿Ya? Porque yo puedo tener al mejor cocinero en mi restaurante, pero si el que atiende no sabe tener al público, no sirve de nada tener a esa superestrella en mi cocina, ¿cierto? Entonces, por favor, vamos cambiando ese tema de cómo vemos el tema de los meseros mozos. También, algunos aplican técnicas de venta subjetiva, ¿cierto? O le cambian el nombre. A veces lo hacen que sea un poco más atractivo y también hace que esto se pueda vender. ¿Ya? Y también puede ser que, ¿por qué la gente no lo consume? Porque de repente el plato es muy caro. Veamos si podemos bajar un poquito su valor de venta. Y por último tenemos el plato perdedor. El plato perdedor es aquel que ni su popularidad ni su rentabilidad es alta. Ambos la tiene baja. Se le conoce como el producto perro. Llamémosle perdedor. Obviamente es el candidato a ser eliminado de la carta, ¿sí? Pero antes de eliminarlo yo tengo que ver por qué tiene esa categoría. ¿Por qué ya no se vende tanto? ¿Por qué me deja poco margen? Porque, ¿qué es lo que sucede habitualmente? Muchos evalúan el plato. Está en perdedor rojo y simplemente lo sacan. Pero no le hacen ninguna evaluación. ¿Y qué es lo que hacen? También traen un nuevo plato y lo ubican en el mismo sector donde estaba este plato anteriormente. Entonces el nuevo plato, como dice acá, puede correr el mismo riesgo que tenía este plato anterior. Entonces tenemos que también analizar antes de tomar la decisión. Yo les decía de que la idea de este análisis es hacerlo mensual. Si durante dos o tres meses consecutivos está en esa categoría, obviamente tenemos que sacarlo. ¡Listo! Y así como les mostré la matriz APC, vamos a hacer lo mismo con la matriz BCG, que como les comentaba, es la más conocida. Y lo vamos a hacer con los mismos datos que teníamos de esta carta de hamburguesa. Aquí vamos a asumir, fíjense, que igual quiero vender mis 23 tipos de hamburguesa. A pesar de que lo tenga perdedor, fatal, etcétera, vamos a vender igual. Porque quiero también hacer un comparativo. Entonces acá tengo la BCG, miren, son otras formas de hacerlo, es muy simple también. Necesito el costo unitario, el precio de venta para llegar al valor de venta. Y aquí está el dato que nos faltaba, la cantidad vendida. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de venta? Le quitamos el IGB, lo dividimos entre 1.18, copiamos hacia abajo. Y todo lo que se ha vendido, imaginemos que esto fue el mes. Esto todo representa el 100%. Esto es el 100%. Entonces, esto es lo que nos va a servir para ver la popularidad. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar el porcentaje, sería este valor, en el total, y ya tengo el porcentaje. Y ahí copiamos también hasta abajo. Y ya puedo darme cuenta, así como lo veo en cantidad, que por ejemplo, el que más se vende es 380, ¿cierto? Representa el 8.98%. Y así, y el que menos se vende, fueron 40 hamburguesas, que representa el 0.95. Vamos a sacar el margen. Ya aprendimos cómo era el margen. Y ahí está nuevamente copiado. Es el valor de venta, menos el costo unitario. Listo. También, calculamos de cada uno. Y también lo vamos a sumar. Y aquí vamos a hacer el análisis. ¿Se acuerdan que les comentaba de que la popularidad inicialmente era 100%? Se bajó a 70. Entonces, obtenemos 70% entre los ítems, que son 23. Entonces, esto me va a dar que la popularidad promesa, le voy a pedir a cada hamburguesa, es 3.08 como mínimo. Entonces, aquí también podemos hacer esa formulita, que si este porcentaje es mayor o igual a 3.04, fijamos, entonces que me diga que su popularidad es alta. ¿Ya? Y si no, lo contrario, baja. Listo. Y obviamente el primero 8.27 versus 3.04 es alta. Y así con cada uno, y tenemos esa parte. Por último, con la rentabilidad hacemos lo mismo. Es el total de margen, es decir, esto que tengo acá. También lo divido entre las 23 hamburguesas. Sacamos este margen promedio, que es 22.45. Y hacemos lo mismo, hacemos la formulita, si este margen es mayor o igual al promedio, es 4, entonces le decimos que nos diga que la rentabilidad es alta, y si no, pues baja. Y listo. Y ahí tendríamos la combinación. Entonces, si es alta la popularidad y la rentabilidad es baja, simplemente es popular. Alta y baja, nuevamente popular, y así vamos sacando de uno por uno. Estrella. Estrella. Popular. Popular. Estrella. Popular. Popular. Impopular al revés ahora. Popular. Perdedor, los dos son bajos. Perdedor. Nuevamente perdedor. Baja, alta, perdón, este es impopular. Popular. Perdedor. Impopular. Popular. Impopular. Popular. Estrella. Impopular. Y por último, impopular. ¿Cuál entonces es la conclusión que sacamos de esto? Si yo hago el comparativo y traigo esta información que yo tenía, fíjense, de antes de iniciar la carta, voy a tener acá este resultado. Y la clasificación que hicimos ya el primer mes que empezó a funcionar, vamos a darnos cuenta que van a coincidir algunos y otros no. Pero especialmente quiero que pongamos atención a lo que quedó en rojo. ¿Se acuerdan que esta hamburguesa número 13, la con burger, ya me había dado fatal? Y fíjense que en el primer mes que lo eché a correr, haciendo una simulación de venta, también está en perdedor. ¿Ya? Este me dio que era laborioso, o sea, necesito más tiempo, pero fíjense que está quedando como perdedor también. Y así tengo varias combinaciones. El que quedó como estrella sigue siendo dentro de la mejor categoría. ¿Ven? Acá también nos coincide un poquito que los que son económicos también son a la vez populares. ¿Ven? Entonces, para eso nos va a servir esta herramienta que se llama APC. ¿Ya? Como les decía, la mayoría conoce PSG. La invitación es que ustedes puedan buscar también información de las otras herramientas y poder hacer este comparativo. ¿Ya? Vamos a ver ya ahora la última parte. Con esto terminamos. Y de ahí pasamos a las preguntas. ¿Ya? Estamos acá. Quedamos acá. Vamos a ver entonces estas consideraciones finales. Bueno, dice que este análisis prioritario de la carta nos muestra una situación de la oferta gastronómica antes de que sea presentada al público. Eso es la parte más importante. Y con esto vamos, con esta análisis vamos a determinar. Dice cuáles son los precios más convenientes y obviamente los que podemos mejorar y obviamente los que no deberíamos ofrecer de arranque en nuestra carta. ¿Ya? Dice para poder mejorar algunas preparaciones que no obtuvieron los mejores resultados, se recomienda siempre revisar los valores de venta, el costo variable unitario de la preparación. ¿Ya? En ambos casos, como ya lo vimos, cualquier cambio que yo haga va a haber un aumento en el margen de contribución. ¿Ya? Y obviamente, dependiendo de esos cambios que realicemos, siempre va a traer consigo nuevos parámetros locales. ¿Ya? Para ir finalizando también, esta herramienta de la ingeniería de menú nos van a permitir evaluar el costo de los ingredientes, calcular los márgenes de contribución de cada plato y también nos van a ayudar a identificar formas creativas de utilizar ingredientes y, obviamente, reducir desperdicios alimentarios. ¿Ya? Porque recuerden que la idea también es poder sacarle provecho a todos estos alimentos. ¿Sí? A veces se reutilizan algunas mermas y sacamos nuevas preparaciones. ¿Vale? Para finalizar, se sugiere siempre seguir aplicando esta propuesta del análisis preoperativo de la carta, no solamente antes de que empiece de funcionamiento, sino que también en distintas temporadas, cuando incorporamos nuevas preparaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Definitivamente nos vamos con mucho aprendizaje el día de hoy. Y, bueno, ya estamos en la parte final de nuestra masterclass. Y en nombre de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Amibel Sánchez de Walter, queremos agradecerte, Rodrigo, ¿no?, por acompañarnos el día de hoy. Cabe resaltar que esta masterclass estará disponible en el canal oficial de YouTube de nuestra facultad. Y así mismo los invitamos a todos a que nos puedan seguir en las redes sociales de nuestra facultad, tanto para que estén al tanto de todas las novedades y todos los cursos que tenemos. Bueno, quiero agradecerles a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.